Buenos días, me llamo Pili y para mantenerme activa doy largos paseos siempre acompañada con amigas y también como vivo en un alto tengo que subir muchas cuestas y bajar y también doy expresión corporal. Bueno, es un teatro como es un teatro danza, empezamos haciendo con la profesora de Ondoco, Mafalda, una gimnasia y luego acabamos haciendo unos bailes.